FESIA 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 es una empresa que tiene 3 años la formamos un equipo de 8 personas diseñamos fabricamos, validamos y comercializamos dispositivos médicos para el campo de la neuro rehabilitación para la rehabilitación de ictus esclerosis múltiple, lesiones madulares, accidentes cerebrovasculares etcétera y a fecha de hoy estamos comercializando los productos en un total de 18 países. ¿Por qué nos enrolamos en chronic pain? Bueno, si bien he dicho que nos dedicamos principalmente a la neuro rehabilitación, hemos visto que nuestra tecnología puede ser útil en otros campos también como la valoración del dolor y bueno, pues nos invitaron a participar en este proyecto y bueno, vemos que nosotros también tenemos que seguir pensando en el futuro en más a largo plazo y explorar nuevos mercados es una de las posibilidades que estamos barajando es un proyecto prometedor y ahí queremos estar siempre bueno, investigando nuevos mercados, nuevos usos de nuestra tecnología, etcétera por supuesto. Nosotros tenemos experiencia en la comercialización es decir, en la industrialización y certificación de productos sanitarios los productos sanitarios tienen unos requisitos legales regulatorios muy estrictos y ahí es donde nosotros aportamos nuestro grano de arena en ese conocimiento aportando ese conocimiento en la certificación y en el proceso de certificación de producto y por el otro también el modelo de negocio estamos presentes en analizar bien y que tiene que ver con el diseño del producto también, ¿no? quién lo va a utilizar qué problemas resolvemos qué rangos de precio podría tener el producto a futuro, entonces son factores determinantes a la hora de diseñar un buen producto que el producto tenga acogida en el mercado y es ahí donde nosotros aportamos. Música Música Gracias por ver el video.